Las llamas, con su apariencia peculiar y personalidad encantadora, son animales que han capturado la atención y el corazón de personas en todo el mundo. Originarias de los Andes sudamericanos, estas criaturas no solo son fundamentales en las culturas locales, sino que también han encontrado su lugar en la vida de muchos como mascotas y animales de carga. Desde tiempos antiguos, las llamas han sido compañeras inseparables de las comunidades andinas, ayudando en el transporte y suministro de recursos esenciales. En la actualidad, su popularidad ha trascendido fronteras, y las llamas son valoradas no solo por su utilidad, sino también por su carácter amigable y su capacidad para adaptarse a diversas situaciones y entornos. Su comportamiento social, inteligencia y adaptaciones únicas las convierten en un tema fascinante de estudio y admiración. Además, su relevancia ecológica y cultural subraya la necesidad de proteger y valorar a estos animales que han coexistido armoniosamente con los seres humanos durante siglos. En este video, te presentamos algunas curiosidades fascinantes sobre las llamas que te harán verlas bajo una nueva luz. Desde su papel en las culturas ancestrales hasta sus comportamientos y adaptaciones modernas, cada aspecto revela la singularidad y la importancia de estas criaturas extraordinarias. Prepárate para descubrir por qué las llamas son un verdadero regalo de la naturaleza que debemos apreciar y conservar. Comencemos. Viviendo en altitudes de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, las llamas están perfectamente adaptadas a las condiciones extremas de los Andes. Estas alturas imponen desafíos significativos, como la baja presión de oxígeno y temperaturas frías. Sin embargo, las llamas han desarrollado adaptaciones fisiológicas que les permiten prosperar en estos entornos inhóspitos. Una de las adaptaciones más notables de las llamas es la capacidad extraordinaria de sus glóbulos rojos para transportar oxígeno. Comparadas con otras especies, las llamas tienen una mayor concentración de hemoglobina en su sangre, lo que les permite maximizar el oxígeno que pueden captar y utilizar. Este mecanismo es crucial para su supervivencia, ya que asegura que sus tejidos y órganos reciban suficiente oxígeno, incluso en condiciones de aire enrarecido. Además de sus adaptaciones sanguíneas, las llamas poseen pulmones y un sistema respiratorio altamente eficientes, que les permiten extraer el máximo de oxígeno del aire que respiran. Su corazón también está adaptado para bombear sangre de manera más eficaz, compensando la menor disponibilidad de oxígeno. Estas adaptaciones no solo les permiten sobrevivir, sino que también les brinda la energía necesaria para realizar actividades físicas, como la carga de bienes y la búsqueda de alimentos, en los terrenos montañosos y difíciles de los Andes. Son animales sociales que dependen en gran medida de la comunicación para mantener la cohesión del grupo y coordinar sus actividades diarias. Emiten una serie de vocalizaciones, como gruñidos, gemidos y jams, que son suaves zumbidos utilizados casi siempre para indicar satisfacción o calma. Estas vocalizaciones también sirven para expresar incomodidad o advertir de posibles peligros a otras llamas, funcionando como un sistema de alerta temprana en su entorno natural. Además de los sonidos, las llamas utilizan una amplia gama de posturas corporales para comunicarse. Sus orejas juegan un papel crucial en la transmisión de mensajes. Orejas hacia adelante indican curiosidad o atención, mientras que orejas hacia atrás pueden ser una señal de enojo o agresión. De manera similar, la posición de la cola puede revelar mucho sobre el estado emocional de una llama. Una cola levantada puede indicar alerta, mientras que una cola relajada sugiere tranquilidad. El comportamiento social de las llamas también incluye interacciones jerárquicas dentro del grupo. Los machos tienden a establecer y defender territorios y pueden mostrar comportamientos de dominancia, como escupir o embestir, para mantener su posición. Las hembras y los jóvenes, por otro lado, suelen mostrar comportamientos más cooperativos, formando grupos que se mueven y se alimentan juntos. Este comportamiento social complejo no solo fortalece los lazos dentro del grupo, sino que también asegura una mayor eficiencia en la búsqueda de alimentos y protección contra depredadores. Aunque las llamas son generalmente dóciles y pacíficas, cuentan con varias estrategias de defensa para protegerse a sí mismas y a su grupo cuando se sienten amenazadas. La táctica defensiva más conocida de las llamas es el escupir. Esta técnica no solo es efectiva para disuadir a los depredadores, sino también para resolver conflictos dentro del grupo. Cuando una llama escupe, expulsa una mezcla de saliva y contenido estomacal que puede tener un olor fuerte y desagradable, lo que suele ser suficiente para alejar a la amenaza o imponer su dominio sobre otros miembros del grupo. Además del escupir, las llamas también utilizan el comportamiento corporal para disuadir a los agresores. Pueden emitir gruñidos bajos y levantar la cabeza y el cuello en una postura intimidante para parecer más grandes y formidables. En situaciones de confrontación extrema, una llama puede recurrir a dar patadas con sus fuertes patas traseras, lo cual puede causar daño significativo a un atacante. Estas tácticas combinadas hacen de las llamas animales sorprendentemente capaces de defenderse, a pesar de su apariencia tranquila y serena. Dentro del grupo, el escupir también juega un papel en el establecimiento de la jerarquía y la resolución de disputas. Las llamas dominantes pueden escupir a las subordinadas para mantener su posición y asegurar el acceso a recursos como alimentos y compañeros. Este comportamiento social es crucial para mantener la estructura y el orden dentro del grupo, permitiendo una coexistencia más armoniosa entre los miembros. Antes de continuar, déjame decirte que si te gustaría conocer más del mundo ganadero, no olvides suscribirte a este canal y darle like. Continuamos. Las llamas son animales inteligentes y tienen una notable capacidad para aprender y recordar tareas. Pueden ser entrenadas para llevar cargas y responder a comandos, demostrando una gran adaptabilidad y comprensión de su entorno. La lana de llama es altamente valorada por su suavidad y durabilidad. Es utilizada para hacer ropa y textiles, y a diferencia de las ovejas, las llamas no necesitan ser esquiladas anualmente, lo que hace que su uso sea más sostenible. Son herbívoras y tienen un impacto ambiental relativamente bajo. Se alimentan de una variedad de plantas, incluyendo pastos y hierbas, y tienen un sistema digestivo eficiente que les permite extraer la máxima cantidad de nutrientes de su dieta. En las culturas andinas, las llamas no solo son valoradas por su utilidad práctica, sino que también tienen un profundo significado cultural y espiritual. Casi siempre se ven en festivales y ceremonias, simbolizando prosperidad y buena fortuna. Hoy en día, las llamas no están confinadas a Sudamérica. Han sido introducidas en otras partes del mundo, incluyendo América del Norte y Europa, donde se utilizan como animales de terapia y en actividades recreativas, mostrando su adaptabilidad y encantó global. Con el aumento del interés por las llamas y sus productos, también ha crecido la conciencia sobre la necesidad de conservar sus hábitats naturales y proteger las poblaciones salvajes. Iniciativas de conservación y prácticas de cría sostenible son esenciales para asegurar el futuro de estos fascinantes animales. Las llamas son verdaderamente fascinantes, no solo por su apariencia y comportamiento, sino también por su rica historia y adaptabilidad. Estos animales han demostrado ser compañeros leales y útiles, capturando los corazones de aquellos que tienen la suerte de interactuar con ellos. Aprender más sobre sus características y contribuciones puede inspirar una mayor apreciación y esfuerzos de conservación para asegurar que sigan siendo una parte vital de nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en Ganadería para Todos, no te olvides darle like, y suscribirte, para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. Hasta la próxima, buena vibra.